Adiós amor Cuando tu mente piense como la mía Te darás cuenta que yo si te quería Adiós mi vida que te vaya bien Que nunca sufra por ningún querer Adiós mi vida que te vaya bien Que nunca sufra por ningún querer Recuerda siempre que te están esperando Lo que dejaste solos y abandonados Adiós amor no dijiste salmarcharte Eso no importa porque no voy a buscarte Adiós amor no dijiste salmarcharte Eso no importa porque no voy a buscarte Cuando tu mente piense como la mía Te darás cuenta que yo si te quería Cuando tu mente piense como la mía Te darás cuenta que yo si te quería Adiós mi vida que te vaya bien Que nunca sufra por ningún querer Adiós mi vida que te vaya bien Que nunca sufra por ningún querer Recuerda siempre que te están esperando Lo que dejaste solos y abandonados Ay recuerda siempre que te están esperando Lo que dejaste solos y abandonados Y esta es la ruta de los Mustangs con Justo Mora ¡Sí señor! ¡Sí señor! Adiós mi vida que te vaya bien Que nunca sufra por ningún querer Adiós mi vida que te vaya bien Adiós mi vida que te vaya bien Que nunca sufra por ningún querer Recuerda siempre que te están esperando Lo que dejaste solos y abandonados Ay recuerda siempre que te están esperando Lo que dejaste solos y abandonados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!